Joder, a ver, realmente, ¿hace cuánto que no grabo un vídeo? A ver, se me han acabado ya las ideas, ¿cómo puedo engañar a la financia para sacar un cambio de muchas visitas, tío? No sé, igual si pruebo Extreme Demons y digo que me lo voy a pasar, igual la agenda es que es pa' viva, ¿eh? Buena idea. Tres meses sin grabar vídeo. Bienvenidos. Hola a todos, chicos y chicas, ¿cómo estamos? Yo soy Chito, estamos aquí en un nuevo vídeo después de... Tres meses. Tres meses sin grabar un vídeo, yo no sé qué hago con mi vida, sinceramente. Estoy a punto de llegar a los... Bueno, a punto todavía, ¿no? Pero estoy a punto... Estoy llegando a los 1300 suscriptores y no hago vídeos. No hago vídeos, solo hago directos y llevo básicamente sin subir vídeos. Pero mucho tiempo. Llevo mucho tiempo sin hacer un vídeo. Ya no... Es que, como siempre, como tardo 50.000 años en querer grabar un vídeo, es tarde humor para grabar un vídeo. Pues se me olvida cómo hacerlo, ¿vale? Otra cosa, no tengáis cuenta toda la mierda que tengo ahí, toda la mierda que tengo aquí, porque no la voy a recoger, ¿vale? Estoy de vacaciones. Dejarme en paz, ¿vale? Nada, gente. Hoy os traigo una nueva serie que quería empezar, que no sé si me voy a arrepentir o no, porque es una serie de Cheeto vs. no sé qué. No es Cheeto vs. una persona, no es Cheeto vs. el monitor cuando pierdo en Aku. No es Cheeto vs. Extreme Demons. ¿Con esto qué me voy a referir? Pues vamos a abrir GD y os lo explico. ¿Y qué Extreme Demons vamos a jugar hoy, vale? Yo, ya sabéis, me estoy pasando mi quinto Extreme Demons actualmente. No sé cuándo se subirá esto, pero actualmente llevo dos directos con Aku y... Uy, voy a bajarle esto. Llevo dos directos con Aku, ¿vale? Gente, y va a ser mi quinto Extreme Demons. ¿Qué pasa? Que ya se me acaban. O sea, ya no hay realmente Extreme Demons que me pueda pasar. No relativamente fáciles, pero que tengo que practicarlos mucho para llegar a pasar menos. Entonces, lo que voy a hacer hoy es practicar un Extreme Demons que se pasó mi querido amigo Peter Brigham. Que la verdad tiene probabilidades de que me lo pueda pasar. No digo que sí, no digo que no, pero va a ser efectivamente Deception Dave, ¿vale? Este es el Extreme Demons que vamos a practicar hoy. Vamos a ver qué tal. Y mi intención es hacerme algo, algo más del 20 que tengo o sacar la copia y jugar con Star Ports de algún lado. A ver si soy capaz de hacerme alguna run interesante, ¿vale? De eso me voy a tratar de esta serie. Vamos a hacer la práctica. Voy a intentar editarlo lo más o menos posible para que se os haga guay el vídeo y no sea yo... Dando clics así en silencio porque yo cuando hago las prácticas me he quedado callado, básicamente. Entonces, nada, vamos a intentar pasar esto y a ver qué tal sale la práctica. Yo, sinceramente, este nivel lo he sobrejugado bastante. Y vamos a darle con todo a Deception a ver qué tal. Ya digo, el nivel como tal en cuanto a decoración me flipa. Pero el principio es muy fácil. Cosa que me gusta. O sea, hasta el 40 el principio me sale bastante fácil porque es un Easy Demon literalmente principio. Pero luego se van complicando las cosas con velocidades altas y, bueno, básicamente el nivel es eso. Es muy bonito, muy colorido y tiene unas partes asquerosas en el final que... Uuuu, men. ¿Vale? Pero bueno, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible dentro de lo que quepa y a ver qué tal nos sale la vaina esta, ¿vale? Un, dos, un, dos, un... Más o menos me lo sé porque lo he sobrejugado, ya lo digo. Pero no me voy a hacer una práctica de menos de 90 tensus, creo. Pero bueno, luego estamos... Esta nave, que esta nave es muy rayante porque hay mucho azul y no distingues bien las cosas. Pero si le pillas el truco haces así un poco. Así. Este wave no es muy difícil. Excepto, sí, lo hago por aquí arriba que me complico la vida porque quiero. Y vamos a ir al drop, que el drop no es muy difícil realmente. Pero... En fin. Hay que hacerlo y a ver qué tal nos sale. Vamos 20 a tens, en el 35% no está mal y se viene el drop. Oh, fuck. Nah, 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 qué mal. Nah, horrible, 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 horrible mi vida, horrible mi vida. Voy a intentar hacerme un trozo aquí, que esto soy capaz de hacerlo. Nah, soy malísimo. Nah, soy la peste, soy la peste, soy la peste en este juego. Vale, a partir de aquí se vienen las curvas, gente. Aquí el nivel se empieza a complicar con velocidades altas. No sé cómo lo estoy haciendo. Pero bueno, a partir de aquí ya el nivel sí que se vuelve extreme. Vale. Sobre todo... Vale, esa orb no la podemos saltar y va a ser más beneficioso que no la saltemos. Porque sinceramente... No me gusta. Aquí vemos el extreme demon. Por favor, ten paciencia. Ya digo, más o menos me lo sé, pero... Me queda todavía mucho este wave. Uy, 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 uy. A ver. Vale. Y luego aquí viene la parte más difícil, en mi opinión, que es este wave. Que, santo a Cristo de Dios, este wave a la velocidad que va es imposible. Pero bueno. Lo voy a pasar a los warro. Y encima te ponen esta nave, que esta nave es la cosa más justa que he visto en mi vida. Haces aquí un click muy sutil. Así. Ah. Ah. Hay que darle ahí un click al portal también. Y bueno, el nivel es eso. Vale, espérate, este wave. Ahí está. Y este final no es muy difícil. Es que me lo puedo hacer. No, no, no. Soy la peste negra. Vale. Ahí tenemos. Me he hecho muy buena práctica. Creo que ha sido mi mejor práctica en Deception. 76 attempts. Ya veis. El principio es súper fácil. Y la segunda mitad es dolor duro. Yo, sinceramente, me haría otra práctica. Pero es que me va a salir peor que esta, yo creo. Así que lo que vamos a hacer es irnos aquí. Tengo la copia con los star posts hechos. Y vamos a ver desde dónde podemos o somos capaces de jugar. Esta rana hasta el final me la quiero hacer. A ver si puedo. Es eso. O sea, esta se iba a ir de hacerme runs. Sobre todo van a ser extremes. Espero que fáciles, ¿vale? Dentro que cabe para que me pueda hacer la run rápida. Ah. Vale. Esa es la run. Vale. Tenemos ya la run. ¿Cuánto ha sido? ¿Echenta y ocho? ¿Cien? O algo así, ¿no? Vale. No sé cuánto voy a ser capaz porque esta nave, esta nave, Dios mío. Esta nave va a ser imposible hacer esta. Vale. Ya está. Esa es la run rápida que quería. Esa es la run rápida que quería. Vale. A ver. Vamos a partir de aquí, ¿vale? De la parte oscurita. Que aquí puedo hacerme cositas yo. A ver qué tal. Vale. Así. Suficiente. Vamos a ver por aquí. A ver qué tal sale esto. Esta es la run. No, 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 no. Esa araña es pain. Vamos a hacernos el drop, ¿vale? Bueno. Vamos a hacernos el drop. El primer drop. Vamos a hacer esto. A ver qué tal. Ah, bueno. Perfecto. Ay, al palo Messi, al palo Messi. Vamos a ver qué tal. Joder. Eso porque ha pasado. Vamos a ver. A mí no me sea guarro. No me sea guarro. Venga, va. Quiero llegar al menos. Quiero pasarla. Quiero pasar dentro de esta parte. Esta quiero despego. Let's go. Ay, bueno, 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 bueno. Ha sido algo. Ha sido algo. No está del todo mal. No está del todo mal, ¿verdad? Creo que ha sido. No está mal. Vamos a ver esta parte pre-drop, ¿vale? Porque la nave esta parece que no, pero... Se puede volver muy coñazo. Sobre todo si está en el 26%. Lo voy a dar como válido. Porque no quiero pegarle puñetazos a nada. Vale, entonces, ahora. Mi intención es llegar al 25% del nivel. Si hago más, bien. Si no lo hago, igual de bien. No me lo creo. O sea, no estoy en directo. Estoy literalmente grabando en... No me lo creo. Bueno, ya está. Ahí está. Me he tirado, creo que... No sé si 10 minutos para hacerme un puto 26. Vale. Ahora, por último, vamos a echarle una última práctica. A ver si tenemos el nivel un poquito mejor que lo dudo, la verdad. Puede ser que me haga más intentos y quede como un estúpido. Pues sí, seguramente pase. Pero bueno, lo voy a intentar, ¿vale? Voy a estar reiniciando hasta que no muere la primera orbe. Y la segunda me ha tocado la polla. Bueno, me ha salido la nave. A ver, no está tan mal. Hombre, si me laguea, pues bien. Pues bien, vamos. A ver qué tal. Vamos al drop a ver qué tal sale. Let's go. Oh, no. No me digas eso. No. Ay, el UFO, el UFO, el UFO, la bola. Vale, quiero que recordéis que llevo 27 attempts en el 77%, ¿eh? Que se me van a ir todos. Todas las buenas prácticas. A ver, aquí. Qué mala ru... Qué mala... Qué ruina de juego, tío. Qué ruina de puto juego. No, vaya ruina de juego, tío. Ha sido una práctica muy buena y a la vez muy mala. Wow. 48 attempts. Hemos empezado con 70, ahora hemos bajado bastante. ¿En qué? ¿En qué? ¿En media hora que llevo grabando? He bajado la mitad prácticamente, casi. A ver. La práctica podría haber sido mucho mejor. Oye. A lo que voy. Podría pasar, pero en un futuro... Sí, no... Yo creo que sí. Pero... Me es muy coñazo. Me es muy coñazo. El principio pensaba que no me iba a costar tanto llegar a la nave, pero joder. Me ha costado como 10 minutos llegar a la nave. Pero nada. Yo... Ya no me queda nada más que decir. Me voy a despedir. Si queréis ver este nivel en el canal o lo que sea. Revitar la música. Si queréis ver este nivel en el canal o lo que sea, ya sabéis. Ya, dejadlo por los comentarios, dadle un buen like o lo que sea. Para que yo me entere de que tú, 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 tú. Espérate. Que tú, que estás viendo este vídeo. Que tú quieres ver este nivel en mi canal. Y... Y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo. Y no me queda nada más que decir realmente. Si quieres ver este nivel, dale like. Y comenta. Otros niveles. ¿Qué quieres? Que yo, sinceramente, en esta serie, juegue. Así que nada. Me voy a despedir. Y nos vemos la próxima. Chau. Chau.